hola y bienvenidos el día de hoy te traigo una deliciosa receta de cuaresma unos camarones al ajillo súper fáciles de hacer económicos y bien deliciosos quieres ver cómo los preparo quédate aquí que empezamos ya estos son los muy pocos ingredientes para esta deliciosa receta tengo una libra de camarón grande puede ser mediano chico no importa mantequilla chile guajillo ajo limones sal y pimienta para sazonar y tengo mi cebollita cambray aquí en este botecito le da un sabor riquísimo y también un poquito de chiltepin para el picor pero como siempre la receta completa aquí abajito en la cajita de descripción ya tenemos aquí nuestros ajos bien peladitos fíjense que yo tenía la cabeza de ajos grandísima y como me encanta con mucho bajo la comida yo ya me estaba pelando todo pero no es necesario tanto verdad estos están grandísimos mira bien grandes entonces con estos es suficiente ahora únicamente los vamos a estar partiendo bien chiquititos ahora únicamente voy a estar picando mi ajo bien chiquitito ahorita no encuentro mi triturador de ajo pero si tú tienes un triturador de ajo por supuesto que lo puedes usar mira más o menos de esta manera queda súper súper picadito y ahora muy bien únicamente reservamos mira ya la ve el chile guajillo lo estoy secando tiene que estar bien seco no puede estar húmedo cuando estés cocinando entonces mira así queda y ahora me voy a estar ayudando de estas tijeras de cocina y lo vamos a estar rebanando así delgadito este chile no le va a dar picor pero le va a dar un sabor muy rico bueno ya puse esta sartén a una temperatura baja y le puse una cucharada de aceite yo estoy usando este de aguacate que es buenísimo pero puedes usar en realidad el que gustes y la razón que pusimos ese poquitito de aceite es para que no se nos vaya a quemar la mantequilla que de todas maneras tenemos esta cazuela en una temperatura baja ahí están ahora únicamente vamos a dejar que nuestra mantequilla se derrita un poquitito ahí está esta receta es bien fácil bien fácil de hacer pero no la no la presures tampoco para que te quede bien deliciosa ahora vamos a estar añadiendo los ajos que picamos bien picaditos eso sí y vamos a dejar que nuestros ajos suelten muy bien su sabor pero que no se te vayan a quemar verdad porque entonces si cambiaría todo el sabor de nuestro platillo así de esta manera lo tengo en lo más bajito a la estufa está perfecto porque mira está babolín ahí y eso significa que se está cocinando muy bien en ajito pero no se está quemando ok ahí está ahí está listo ahora vamos a estar añadiendo nuestro camarón que ya lo tenemos mira ya lo tenemos limpio lo corte en mariposa le limpie el intestino y está seco ah están y como ustedes saben el camarón se cocina bien rápido en esta ocasión tengo la temperatura muy baja pero usualmente se cocina en menos de tres minutos en lo que cambia el color ya está cocinado pero para esto nosotros ya perfumamos nuestra mantequilla con el ajo y le va a estar dando un sabor bien riquísimo ahora vamos a estar sazonando perfectamente con sal tú puedes usar la sal de tu preferencia y la sal es al gusto y pimienta si tienes pimienta recién molida le cambia muchísimo el sabor es muy deliciosa la pimienta recién molida en cualquiera de tus platillos ahí está vamos a estar revolviendo un poquito y mira ya se están haciendo rositas los los camarones está muy bien ahora le vamos a estar añadiendo nuestro chile guajillo que lo cortamos recuerdan de esta manera ahí están en este platillo las cantidades son realmente al gusto le puedes poner un poco más de ajo un poco menos todo va a ser al gusto ahora le voy a estar poniendo un poquito de chiltepín este ya viene molido si te gusta lo picocito no mucho porque no se trata de estar así bien enchilado que no te puedes comer la comida se trata de disfrutarla entonces también le voy a estar poniendo el jugo de un limón le da un sabor bien riquísimo ahí está vamos a incorporar como quisiera que olieran este delicioso platillo es una cosa muy deliciosa y si miran se fijan en la mantequilla que está coloradita ya por el chile todo soltó su sabor todo está muy delicioso ya le apagamos y ahora voy a estarle poniendo esta cebollita verde que como ustedes saben a mí me gusta mucho tener en mi casa porque le da mucho sabor a diferentes platillos y muchas veces cuando compras de la fresca se te puede echar a perder en el refrigerador y ya no tienes y esta te saca siempre de apuros entonces le vamos a estar poniendo un poquitito aquí mire no mucho y ahí quedó una delicia mira nada más como quedó esto es algo realmente delicioso bueno pues se llegó la hora de servir nuestros deliciosos camarones al ajillo mira qué delicia se va a comer muy rico el día de hoy en esta casa como siempre ahí está y ahora todo ese caldito con la mantequilla con el ajo riquísimo riquísimo y con el limón realmente una delicia espero que te haya gustado mucho esta receta quedó realmente deliciosa mira mi gente hermosa de esta manera es que quedó este delicioso platillo que como tú te diste cuenta súper fácil de hacer y con muy pocos ingredientes unos deliciosos camarones al ajillo que en esta ocasión yo los acompañé con este arrocito blanco con verduras y una ensalada de pepino con tomates cherry por supuesto no puede faltar su limoncito y créanme que van a disfrutar mucho este platillo si te gustó esta receta por favor regálame tu like comparte mi vídeo para que otras personas se den cuenta lo que se está cocinando en este canal y si no te has suscrito a mi canal por favor hazlo ya muchísimas gracias y será hasta la próxima bye bye qué delicia riquísimos y 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